Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo cordial de Marga Orozco en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Bueno, presentar al artista que va a ser objeto de este programa a través de los ojos, a través de la escritura, a través de la cabeza y la mano de Rafael Alba es complicado. Por eso quiero empezar con unas palabras, unas palabras de Rafael que están en este libro sobre Eliseo Parra. No lo dudes. Si Eliseo Parra hubiera nacido en Alabama, cualquier aficionado español a la música conocería su biografía, su vida profesional y también sus canciones. Pero Eliseo es natural de Sardón de Duero, un pueblo de Valladolid. Aquí se refleja Rafael Alba, lo primero, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un poco lo que es este libro. Este libro, esta biografía, algo más que una biografía sobre Eliseo Parra. Me gustaría empezar por ahí, Rafael. ¿Por qué la figura de Eliseo Parra? ¿Por qué crees que un grande, porque es un grande, aquí es un desconocido en cierta parte o por lo menos hay que dar a conocer muchísimo más de lo que es? Bueno, voy a ser rápido. Yo creo que Eliseo Parra es un desconocido porque no existe una cobertura mediática suficiente para las músicas, para cualquier tipo de música. Hay un prejuicio previo que significa que hay músicas que no van a tener éxito masivo y entonces sencillamente se las arrincona. Eliseo ha vivido siempre arrinconado por eso. Rafael Alba escribe este Eliseo Parra, nunca perseguí la gloria, de Editorial Canela, de Raíz. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿cómo das con la figura de Eliseo? ¿Lo conocías ya? ¿Cómo te interesa tanto dar a conocer precisamente a alguien que es conocido, pero que quizá no es el gran conocido? Bueno, hay un momento dado, yo soy periodista, empecé como periodista de espectáculos, pero después me he dedicado siempre al periodismo económico. Y en un momento dado, yo estoy buscando documentación sobre Eliseo Parra porque quiero hacer un artículo que explique lo que he dicho antes. Yo parto de Entre dos aguas, que es una canción de Paco de Lucía que se convirtió en un éxito pop absolutamente masivo y que además le catapultó en todo el mundo, gracias a que tuvo cobertura radiofónica, cobertura televisiva suficiente y yo creo que una de las canciones de Eliseo Parra, quizá la más conocida, que es Van por el aire, no consiguió lo que Entre dos aguas sencillamente porque no dispuso de los mismos medios de proyección que había tenido Paco de Lucía. Entonces, buscando documentación para hacer este artículo, me encuentro con la desagradable para mí sorpresa de que no existe ninguna biografía ni ningún libro que aborde ni la trayectoria, ni la vida, ni el estilo musical de Eliseo Parra en profundidad. Y decido hacerlo yo. Rafael, Eliseo Parra es un músico, sobre todo un músico. También es un buscador, entre comillas, buscador del folclore, buscador de las raíces. Es un hombre que nace, ya hemos dicho, en este pueblo de Valladolid, que luego vive en Barcelona. Ha sido músico rock, le ha gustado el jazz, le gusta la música en mayúsculas, pero también es un investigador. ¿Cómo es esta trayectoria de este Eliseo desde el pueblo de Valladolid hasta su paso por Barcelona y luego su paso por Madrid y esa búsqueda constante? Bueno, Eliseo, digamos que arranca, como toda la gente de su generación, con la copla, con las grandes de la copla, Torre de Arena, de Marifé, en fin, con las cosas que se escuchaban en la radio, que eso es algo común a todos los músicos que tienen su edad. Es decir, y a las señoras que cantan, Eliseo siempre dice que la música aquí en España, afortunadamente, ha sido siempre algo muy femenino. Y es cierto, las mujeres cantaban las coplas que sonaban en la radio y arranca ahí. Lo que sucede es que, en un momento dado, en su adolescencia, se traslada a Barcelona y él está estudiando para ser delineante y junto a su escuela hay una... están las oficinas de la sucursal española de la EMI Odeon, que es la casa de disco de los Beatles. Entonces, él camina a su casa después de estudiar un día, descubre las fotos de los Beatles y, a partir de ahí, se acaba el asunto de ser delineante y el hombre se sumerge en la música, como muchos de su generación, con la diferencia de que él ya, a partir de ahí, siempre se va a dedicar a eso. Esta es la historia de mujeres. Sábado el mayo bailó Bailó Sábado el mayo bailó Y viene con descaro Ya en la cara me miras y me gritas chalao ¿Qué más puedo hacer yo si no quedarme colgao? Pero es mi locura la que te cura Que a mí me suda por todos los lados descarao Te va mi tumbao Mira que esta mañana vine hacia ti bien lanzao No me dejas entrar y me quedé muy quemao Descarao, es como se llama esta canción. Es una canción del año 1981. Es de la sonora catalana, que es un supergrupo que nunca llegó a grabar, tocando músicos como Albert Amargós, que ahora es sobre todo famoso porque es el arreglista de Miguel Poveda. Es un grupo excepcional y Eliseo era el cantante. Entonces ya había pasado por distintas etapas como músico de rock, de rock progresivo con mi generación. Había empezado a ser mercenario y se encontró con la salsa siempre en su búsqueda de nuevos lenguajes, lenguajes rítmicos distintos y cercanos a su ADN propio, que al fin y al cabo es ibérico, hispano, en su concepción más grande. Y la salsa es un ritmo de raíz también hispano y africano. Tengo en mis manos el libro Eliseo Parra, Nunca perseguí la gloria. Es un libro disco. Estas canciones que vamos a escuchar y que estamos escuchando son de este libro disco, están dentro de este libro disco. Es una biografía autorizada porque yo creo que el dar a conocer a alguien como Eliseo Parra es importante también para nuestra música, para nuestra historia, para nuestra historia musical. Sí, claro. Bueno, es una biografía autorizada porque, entre otras cosas, estuvimos un año todos los martes en el Café Central, sentándonos todos cada martes y entonces abordando con Eliseo las distintas facetas de su vida. Es decir, entonces él ha colaborado plenamente al que en principio no quería porque decía que él no era tan mayor como para tener una biografía. Pero luego ha colaborado y también los miembros de su banda, un montón de gente de su entorno con la que ha hablado. ¿Y por qué le gustaba también esa faceta que sí conocemos mucho de la búsqueda del folclore castellano, sobre todo, de encontrar raíces de su propia tierra dentro de que, como vemos, él ha tocado todos los palos? Él siempre ha ido evolucionando. Él un día dice, bueno, yo no voy a hacer nunca unas canciones tan buenas como las de Lennon y McCartney. Otro día, después de ser un músico que toca estupendamente jazz y jazz rock, dice, bueno, es que Billy Coban, yo no voy a tocar nunca tan bien como Billy Coban. Y él va dando pasos y en el fondo de esos pasos siempre hay que hay cosas que no va a poder hacer porque ni ha nacido en Liverpool ni ha nacido en Chicago. Y entonces él se va acercando lentamente hacia la música tradicional, pero siempre desde la perspectiva de un músico que busca lenguajes rítmicos y melódicos en los que sentirse bien. Y ahí es donde tropieza con la figura de Agapito Marazuela y cambia todo, en parte. 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 Bueno, ¿qué les parece? ¿Les parece in blues? ¿Les parece jazz? ¿Qué les parece? Porque todo lo que les parezca no es. ¿Qué es lo que es? Esto es una canción tradicional riojana, que está en uno de los últimos discos de Liceo. Es increíble. Bueno, no está tan lejos. Es decir, en realidad, los ritmos africanos, o lo que podríamos llamar las secuencias rímpicas afrolatinas, tienen bastantes coincidencias. Entonces, lo que pasa es que, claro, hace falta alguien como Liceo, que conoce bien toda esa gama, para encontrar esas conexiones. Hay muchísimas coincidencias entre las músicas tradicionales de raíz africana y latina. Raíz africana, raíz latina, folclore, castellano. Su búsqueda ha sido importantísima. Sigue buscando, claro. Sí, sí. Bueno, el libro no termina con la palabra fin ni con un punto final. Termina con un calderón, que es una cosa que en música se utiliza para hablar de algo que dura indefinidamente. Un calderón se interrumpe cuando lo dice el director. Es decir, que esperamos que este libro tenga más ediciones y podamos contar más aventuras. Aquí me gustaría tener las palabras de Liceo Parra. Está de viaje, pero va a entrar por teléfono, aunque sea brevemente. Liceo, muchísimas gracias por entrar a través del teléfono en el programa. Estamos hablando de tu libro, este libro de Rafael Alba, Liceo Parra, y nos dice, Rafael, que hay muchas facetas de ti que no se conocen. A lo largo del programa hemos descubierto algunas. Acabamos de decir canciones que me parecen increíbles y que nunca hubiera dicho que son lo que son. Cuéntame un poco qué ha significado este libro para ti. Pues cuando se estaba gestando un ejercicio de memoria impresionante. Y luego, al final, por un lado, un reconocimiento de que Rafa es un buen profesional y después darte cuenta de que ya tienes una edad. Todo eso ha significado. Me dice, de todas maneras, Rafael Alba, que hay un punto y seguido. Digo por esto de la edad, con lo cual esperemos que haya más libros, muchísimas más canciones, estoy segura. Y esto es simplemente ese punto y seguido. Muchísimas gracias por haber compartido este minuto con nosotros. Feliz viaje y hasta muy pronto. Hasta pronto. Y para acabar, Rafael Alba, este libro, Eliseo Parra, Nunca perseguí la gloria, ese punto y seguido. Pero es un punto y seguido muy importante porque lo acercas. ¿De qué manera? Bueno, ya digo que yo creo que este libro, sobre todo, es algo que nos conviene a todos. No porque lo haya escrito yo, sino porque encontrarnos con nuestras auténticas raíces rítmicas y melódicas, con el sentido real de nuestra música, es algo que nos hace falta. Y más en este momento que hay tantos problemas con distintas concepciones de lo que son los territorios. Pues yo creo que musicalmente, desde luego, España es un territorio único. Pues desde aquí, desde España, en la UNED, Radio Exterior de Radio Nacional para el Mundo, Rafael Alba, este libro de Eliseo Parra, Nunca perseguí la gloria. Muchísimas gracias. Y vamos a acabar con música, cómo no, con la polca majorera. Gracias. A vosotros. Y la de Fuerteventura. Con su cuento de Rosario. Con su cuento del Rosario. Con su cuento del Rosario. Está Polquita te canto. Está Polquita te canto. Está Polquita te canto. Isla de Fuerteventura. Con su cuento del Rosario. A Fuerteventura. Fui. Fui. A beber leche de oveja. Y un palo le dio una vieja. Que hasta las estrellas vi. Que hasta las estrellas vi. Que hasta las estrellas vi. Fuerteventura. Fuerteventura. A beber leche de oveja. ¡Gracias!